¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies número 2, chavos. El día de hoy... ¡Ay! El día de hoy, banda, no manches. Sí se acuerdan que hace como dos semanas estaba shingy, 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 shingy que ya estaba hasta la madre de las vacaciones y que ya me había enfado que quería regresar a la escuela. Eh, pues sí, ya, ya, ya cambié de opinión. Dice mi mamá que siempre no... ¿Eh? ¿Yo quería jugar el modo arena? ¿Qué son esas shingaderas? Nah, no es cierto, la neta no tenía ganas de jugar moderna, pero bueno. Eh, hoy, hoy regreso a la escuela, banda. Hoy se acabaron las vacaciones. ¡Guau! ¡No manches! ¡Qué feo! Se acabaron las vacaciones, o sea... ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Por cierto, me acabo de despertar, así que se escucha mi voz como media... Así, pero... ¡No me llego a eso! ¡No me llego a eso! ¡No me llego a eso! ¡No me llego a mentir! O sea, son las casi once y media. Once y media y me voy despertando, santa madre de Dios. ¡Lo bueno que entro a las dos! Lo bueno que entro a las dos. O sea, este horario es bonito y me tocó... Bueno, bonito. Es un horario. Ahí está, dejémoslo en eso. Y en este horario, los lunes, entro a las dos. Porque si entrara la una, tú y yo sabes, que iría extremadamente tarde. O sea, quiero decir, hoy entro a las dos y ya voy tarde. Porque son las once y media, más aproximadamente cuarenta y cinco minutos en lo que grabo dos videos. Pues ya serían las doce, quince, más en lo que voy a desayunar, más en lo que me arreglo. Pero sí, ya voy tarde, soy consciente de ello. Pero iría muchísimo más tarde si entrará a la una. Bueno, es que a la una ya iría hiper mega tarde. Pero, amigo, es que... Es que cómo se me hizo... O sea, es primer día y voy a llegar tarde. O sea, es que eso es... Eso es no tener madre. Quiero decir, o sea, sí que tengo y... Me cae muy bien, pero no, o sea... Llegar tarde el primer día y entrando a las dos. O sea, dijeran, bueno, es que a ver, el muchacho tocó entrar a las seis de la mañana. También comprende... No, amigo, entro a las dos de la tarde. Y así mero, está cabrón. Pero bueno, lo importante aquí es que llevo a regresar a la escuela. No tengo ganas de ir. La verdad, aquí me vamos a engañar, aquí me vamos a mentir. Mis ganas de ir a la escuela en este momento son a la menos uno. Y no más por darte un número bajito, ¿eh? Porque si te da un menos setenta y siete, pues igual decías... Sí, la mente mamá se tupa. Y yo diría, bueno... Echánse un poquito de razón sí que tiene. Aunque, bueno, cuatro banderas en este nivel, ¿eh? O sea, también te voy a decir que eso es de ser mamón. De muy, muy mamón. Pero tampoco es como que me preocupen mucho porque realmente con que se estén congelando y luego las pinchorrocas ahí, madre mía, la chamba que se avientan es que... Trabajan como si les pagara. Y ya te digo yo que pagarles, pagarles a la vueltita, ¿eh? A la vueltita. Yo creo que voy a tener que quitar esas dos hiela guisantes, ¿eh? Me encantaría que esto quedara simétrico, así que voy a esperar poquititos. No mucho, solo poquito, para ver si logra quedar simétrico. Ojo, una más. Por favor, no se mueran y sigan viniendo. Necesito que aguanten. No, 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 no. No, no me la juego, no me la juego. Ese de ahí no sé qué tanto vaya a vivir y pa' qué jugármela, ¿eh? Mejor no vamos a la segura. Y a la segura sí que queda simétrico. Aunque, mira, si te fijas, ahí alcanza a quedar una manita. Bueno, mira, ahí viene pa' que el cuerpo. No manches, pobrecito. Bueno, el capital me engacho. A ver, tú, 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 lo agarré en el orden que no quería. Quería izquierda, o sea, hasta la izquierda, luego al lado de la izquierda, luego al de la derecha. Y se fue derecha y hasta la izquierda y luego el que estaba al lado de la izquierda. Sí, no, 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 no salió como yo. Lo tenía todo planeado, ¿eh? Pero, bueno, ¿completamos ya el nivel ese? Oye, ¿qué tenemos aquí en eventos? A ver, bueno, en un día, bueno, son cinco niveles. ¿Intercambio a plantas? Ah, este es como el de puzles de dar la vueltita o como... Ay, pues tengo sueño. Ay, sí, 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 sí. Penny, una red de intercambio de plantas. Eso es, usuario Dave. Puedes intercambiar plantas para crear combinaciones de tres. Tienes que realizar 125 combinaciones para retorar a los zombies. Puedes usar solo... Usar soles para mejorar a las plantas. Facilito, papá, que yo me dedico al pinches looky-tout. O sea, ¿tú crees que a mí esto...? No, amigo, esto yo me lo aviento cinco microsegunditos, ¿eh? O sea, que yo... Ni que no hubiera jugado al pinches looky-tout toda mi vida. O sea, sonará broma, güey, pero es que realmente he jugado muchos looky-tout. O sea, que... Hijo de su pichimare, güey. Está cabrón, güey. No, 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 no. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está pesado, está pesado, está pesado, está pesado. A ver, es... Ya llevamos 21 jugadas, 22 jugadas. Porque somos así muy, muy buenos. Simplemente lo que es. Muy buenos. A mí... A ver, ahí yo siento que me robaron, ¿eh? En esa combinación sentí que me robaron un poquitito. Ay, Dios. Me da mucha ansiedad el... Ese, cabrón. El de la antorchita, güey. El de la antorchita me da mucha, mucha ansiedad. Me da muchísima ansiedad el de gracia o ese. Ay, güey, ya no veo ninguna computación. Ah, lo bueno que aquí dicen... ¡Ira, pá! ¿Estás tonto o qué no ves? Y yo, pues sí, efectivamente. No, no veo, la verdad. No, no, no estoy usando lentes el día de hoy. Güey, para empezar, no sé de dónde estén mis lentes. Los lentes sí que los ocupo para la escuela. O sea, ya pensando las cositas un poquito más detenidamente. Los lentes sí que los ocupo para la escuela. A ver, güey, no es el primer día, güey. El primer día es de chilaquiles. El primer día nomás vamos y nos presentamos, ¿no? ¿Cómo si me fueran a haber cambiado de salón, güey? Güey, en el mismo pinche salón de siempre. Bueno, no, de siempre. Al inicio en otro. Luego me cambié de salón. Pero, o sea, yo digo que estaría con madre, güey, que nos cambiaran de salóncito, ¿no? Acá para... Perdón, digo, no, cambiarnos de salón, no. O sea, el primer día acá de... Nos presentamos de... ¿Qué tal? Me llamó... Me llamó Juanchu. Y... Y así me... Así me... Digo, es que es el primer día, güey. Oye, ¿qué pasa si hago una triple combinación de tres güeyes que traen el nutriente? O sea, es algo que realmente yo nunca me... Oh, mira, y justo pues que lo clavé, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues literalmente es un robo de soles. También te lo tengo que decir, ¿eh? Bueno, no de soles. Quiero decir, esa cuarta combinación yo creo que me lo hubieran valido por un poquito más, ¿eh? Y me hubiera sentido un poquito más mejor conmigo mismo. Porque hubiera dicho, guau, qué rentable salió eso, amigo. Pero así como lo vi, realmente simplemente fue una combinación toda pedorra, toda... Fea, la verdad. A ver, aquí activamos el super nutrientito y me quedan nada más 10 combinaciones que yo creo que las hacemos ya en un momentito. En un momentito. Y de hecho, por eso no me voy a centrar en combinaciones de tres así rápidas para ya... Bueno, esa de cuatro porque me la regalaron, amigo. Esa de cuatro me la regalaron. Ni cómo decirle no. O sea, yo no la estaba buscando. Ella vino a buscarme a mí y me dijo, ¿qué tal guapo? Te he estado buscando toda mi vida. Y yo de... ¿A poco sí, mi amor? Ah, todo eso te dijo el árbol. Dos combinaciones más, una combinación más. Y con esto... A vivir. Listo. Terminado. Recojamos las moneditas de por aquí y nos quedan cuatro niveles. Entonces... A ver, dice que lo tengo que completar en un día. ¿Sí será que lo tenía que completar en un día? ¿Cuánto me queda para el evento? Bueno, son dos días prácticamente. O sea, me queda mañana y pasado. Pasado me despertó un poquito más temprano y... ¡Pum! Lo tenemos. Sí, no, lo despertó un temprano. Echense, no. No, no, no parecen a esas cosas que yo dijera. ¡Uy! ¡Bedados! Detecto tres potenciadores distintos, usuario Dave. Son mezclas poderosas, pala poderosa y chispazo poderosa. Mezcla poderosa resuelve el tablero por si tienes problemas para encontrar una. La pala poderosa y en un grater permitieron sustituir una planta que fuera chispazo poderoso electrocuta a los zombies. No tenía muy claro lo que hacían ese último. A ver, hombre. Pues la verdad que yo sí. La verdad que yo sí. O sea, yo no vengo de humilde el día de hoy. Hoy yo vengo a decir que yo sí me había dado cuenta que tan tonto no soy. Tan tonto no soy, papá. A ver, vienen los caballeros de la noche el día de hoy con esta crucijada. Cinco de estas. Ojito, ya tiene el nutriente. Vamos a llevarla para adelante. De ser posible. Me encantaría. Bueno, ya no por pasar por aquí. Se intentó, amigos. Se intentó, se intentó, se intentó. Yo la quería traer para adelante. No se pudo. Dijo, no, yo acá se le gusta atrás. Bueno. Poco más puedo hacer yo cuando se tiene ese nivel de confort tamismo. Confort tamismo. Me encantaría intercambiar estas meras. Es que ya sentía que había perdido mucha vida. Ok. Madre mía. Aguas con las endurias. De hecho, sería bastante goth poner unas endurias hasta adelante. Bueno, voy a quitar. Bueno, digo. Que sería goth poner unas endurias hasta adelante. Procedo a matar la única endurian que tenía hasta adelante. Bueno, yo tengo otra, pero si entiendes, ¿no? O sea, es como, ja, ja, qué chistoso. Hizo todo lo contrario a lo que quería. Eh, a ver, ponemos aquí a plantor, ay, 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 los plantorchos, eh, madre mía, vamos por las plantorchas. La, güey, el fuego de las plantorchas me molesta y no me deja ver tan augustamente. Miras, uy, qué delicado me salió la princesa, sí, y qué. Y eso en qué afecta al dólar. Güey, el dólar está bien barato el desgraciado. Güey, qué coraje, güey. Digo, o sea. Ey. Mira, ponemos esto por acá y mejor hay que seguir haciendo combinaciones, amigo. Mejor hay que seguir de tranquis. Así que sí, sí, madre mía. Ay, el boomerang, güey, o sea, no chingues. ¿Por qué me ponen un boomerang allí? Bueno, personalmente me gustaba más la enduriam que el cacahuete. Cacahuete. ¿Ah, ya está? Ah, qué padre. Bueno, ahora lo terminé bastante fácil y ni me di cuenta, eh. Muy bien, mira, yo creo que los otros tres los terminamos mañana porque... Y mañana no juego el de fiesta piñata y ya me voy directamente a jugar esos tres. Eh, así mero. El Splat dice que va a subir un video mañana hoy. Oilo, oilo, oilo. ¿A poco sí, pa? Sí, yo sé que no me creen, pero tengan ganas y confíen, gente. Yo sé, o sea, a veces lo único que necesitan en la vida es tener fe. Hablamos en la próxima, gente. Adiós, adiós.